¡Nada! Tiene full crítico y no me hace daño Mira, me estás peleando con un drone ¿Qué pasó, cabezón? ¿Va a llorar ahora? Hay que quitarte dos vidas, ¿cierto? Me quite rica esa Sí, me he disparado alguna de esas No, pero... Ya, una vida Lo tiene el... ¡Ah, ya! Claro, 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 ahora no tiene bala, dice Seguro ¿Usa el arma secundaria por cabezón? Es como un agua ronca No, pero... No hay nada, no hay nada Para eso te armas una build con todos daños Tienes todos daños, tienes todos críticos Me puedes matar con un rafagazo Y que pasa, no puedes Tienes inquebrantable, tienes dos vidas Y que pasa, no puedes No puedes, no puedes No puedes, no puedes, BANDY DROAD DEFENSOR